Al hablar de nuestros intereses, frecuentemente estamos respondiendo a preguntas tales como What are your interests or hobbies? Tell me about your interests. What do you like to do? Entre otras. Las respuestas comunes entre principiantes suelen ser del tipo El repetir I like en todas estas expresiones hace no solamente que suenen monótonas, sino que falsamente asigna un mismo grado de interés para todas las actividades que tienes, cuando en realidad esto no es comúnmente cierto. Para solucionar este problema, en esta lección aprenderás nuevas expresiones que enriquecerán tu vocabulario, te harán sonar más natural y te facilitarán expresar diferentes grados de satisfacción con respecto a tus intereses. Así que en su lugar, una vez que hayas creado tu lista de intereses, entonces podrías decir I like pizza, I enjoy reading, I adore music, I love to watch TV, I am into video games, I am keen on sports, I am mad about dogs, I am crazy about learning new things, I am a huge fan of movies. De este modo, le habrás dado variedad a tu vocabulario y expresado a diferentes niveles de satisfacción entre tus intereses. Un punto importante a considerar es lo que pones después de estas expresiones. Por ejemplo, pizza, movies, and sports son nombres o sustantivos, nouns en inglés. Si a estos sustantivos le antepusieramos algunas acciones, por ejemplo, eat pizza, watch movies, play sports, en este caso tendríamos entonces verbos. Si colocas verbos después de estas expresiones, entonces tienes que tener en cuenta algunos detalles. Estas expresiones también están formadas por verbos. Y cuando tienes un verbo después del otro en inglés, pasa lo siguiente. Por ejemplo, I like eat pizza, I love watch movies, I am crazy about play sports. En este último caso tienes el I am play. Todas estas expresiones están incorrectas. Esto porque en el inglés, cuando tienes dos verbos uno detrás del otro, el segundo verbo debe de tener to o ing. Veamos pues algunos ejemplos para dar luz a esta situación. Como ya vimos, después de algunas de estas expresiones podemos colocar to o el verbo con ing. Algunas incluso aceptan ambas cosas. Tal es el caso de la expresión I like. Pudiéramos decir I like to eat o I like eating pizza. Fíjate que colocamos to delante del verbo o ing después del verbo. Esta misma situación podría aplicarse con la expresión I love. I love to eat o eating, I love to watch o watching, I love to play o playing. Cuando dices I enjoy, sin embargo, no puedes usar to, solamente acepta ing. Por ejemplo, I enjoy eating pizza, I enjoy watching movies, I enjoy playing sports. En esta gráfica entonces, podrás ver de manera clara cuáles expresiones aceptan to, cuáles aceptan ing y cuáles aceptan ambas cosas. Ilustremos estos casos con el verbo travel, con cada una de estas expresiones. I like to travel, I like traveling, ambas correctas. I enjoy, no acepta travel. So, I enjoy traveling. I love, acepta ambas cosas, por lo tanto, podríamos decir, I love to travel, and I love traveling. Y, finalmente, todas las combinaciones con I am, llevan solamente ing. I am into traveling, I am keen on traveling, I am mad about traveling, I am crazy about traveling, y I am a huge fan of traveling. Ahora es tu turno de hacer lo mismo con la expresión, listen to music. Recuerda incluir todas las combinaciones con I am que has aprendido durante esta lección. Una vez que finalices, puedes revisar tu respuesta debajo de este video. Muchas gracias por mirar esta lección. Ayúdanos a seguir creando contenido, dando like, compartiéndolo y suscribiéndote a nuestro canal. También recuerda visitar la descripción de este video para material de descargas, link a prácticas y más lecciones.